Hola, yo soy Slatpong y este programa es la programa de cocinar. Hoy yo voy a hacer guacamole y totopos de mi madre. Necesita dos aguacantes, un tomate, sal, una lima, un poco cilantro y tortillas. Primero corta las tortillas y hacerlas pequeñas, pero no cortes las demasiado pequeñas. Puedo ver lo corto. Grande. Después, un momento. Cociné en microondas por un momento. ¿Qué es esto? Venga aquí. Bien. Por un minuto. Y yo necesito. ¿Cómo se llama? No puedes hablar. Yo no sé. Y pon un poco cilantro. ¿Qué es este? Shut up. ¿Qué es este? Shut up. Y pon un poco cilantro. Mira. Cebollas. Jugo de lima. Que necesito. Y necesito. Pon. Este aguacate. Y mezclas todos los ingredientes con este. No sabes el nombre. Y anadé un poco tomate. Con este. Un poco más tomate. Y un poco más tomate. No. 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 salvo